Bienvenidos a Nestlé Professional, donde te orientaremos de una manera dinámica para conocer los pasos que implica un emprendimiento. En esta ocasión te explicaré la importancia de escoger al mejor proveedor que se adapte a tus necesidades. ¡Comenzamos! La selección de buenos proveedores es casi tan importante como el buen sabor de tus platillos. Ambas cosas van de la mano, pues la calidad de la materia prima, así como su precio y disponibilidad son fundamentales en el éxito de tu negocio. Características de un buen proveedor. Siempre cuida la calidad. Apostar por buenos alimentos es una de las cualidades más importantes del mejor proveedor. Y aunque quizá en este punto lo que más te preocupe es lo costoso que puede llegar a ser un producto con cualidades superiores, debes saber que hay maneras de obtener calidad sin invertir de más. Por ejemplo, una solución es utilizar alimentos de temporada, lo cual reduce en gran medida los costos sin sacrificar la calidad. Buena reputación. Un proveedor debe de tener una buena reputación, el cual tendrá que ser honesto, justo y responsable a la hora de brindarte su servicio. Ubicación. Elige proveedores que se encuentren cerca de ti. Esto ayudará a que los gastos del producto o envío sean más bajos. Analiza la relación costo-beneficio. Si bien los costos son un factor clave, no es el único aspecto a considerar, por lo que debes evaluar el valor general que ofrece el proveedor en términos de calidad y servicio. Un proveedor que ofrezca un equilibrio adecuado entre costo y beneficio a largo plazo puede ser más valioso que simplemente optar por la opción más económica. El precio de tus productos deberán ser elegibles de acuerdo al costo de tu receta, por lo que deberás analizar qué tan barato o tan caro puedes comprar. Por ejemplo, si tienes planeado vender un platillo en $100, el costo total de todos los ingredientes no deberán pasar los $30, es decir, el 30%. Moldea sus servicios a tus necesidades convirtiéndose en un aliado estratégico. Días de reparto y horarios de entrega. El proveedor tiene la obligación de compartirte toda la información necesaria para cumplir con lo que se requiere y no se generen contratiempos, además de los modos de operación según las temporadas. Si cuentan con aplicación móvil, hará que se agilicen los procesos a la hora de realizar pedidos sobre la marcha. Servicio al cliente y asesoría. Un buen proveedor no solo ofrece productos de calidad, sino que también brinda un excelente servicio al cliente. Busca que tu proveedor sea proactivo y se anticipe a tus necesidades, ofreciéndote soluciones de forma anticipada. Las respuestas rápidas facilita el proceso de devolución y capacidad de resolver problemas de manera eficiente. Ofrecer asesoramiento puede marcar la diferencia. Se puede recomendar cómo utilizar productos para obtener mayor rendimiento, menos mermas, eficiencia operativa y soluciones de almacenamiento. Especificación de procesos de recepción de producto en mal estado, el cual puede ser por un mal almacenamiento del proveedor y para ello hay que regresar el producto. Pueden compartirte el número de su call center. Todos los productos tienen una línea telefónica de atención y ahí puedes levantar tu reclamación. Seguramente te solicitarán el ticket o la orden de compra. Te harán algunas preguntas como si el producto estaba abierto, si tiene algún golpe y características del mismo, fecha de caducidad, entre otros, para poder reemplazarlo por uno en buen estado. Es importante que el proveedor tenga un tiempo de respuesta razonable. Evalúa las referencias, licencias y experiencia de los proveedores. Esto garantiza la inocuidad en el almacenamiento y transportación de los productos, garantizando su calidad. Contar con varios proveedores. Lo peor que puede pasar es que tu proveedor principal falle ante un servicio importante, pues podría significar un desajuste en el presupuesto al comprar de emergencia o que los platillos no queden igual. Para evitar esto, asegúrate de tener varios proveedores. Yo soy la Chevy Danit y te invito a que no te pierdas la siguiente cápsula que estoy segura adquirirás las herramientas clave de tu negocio. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.